¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Marcelo despidiéndose de... Mmm... El viento anuncia nuestra victoria Escucha Escucha Las huasas son muy buenas Soy muy bueno con huasas Madre mía que guapo el cripto eh... Todo pincelado Es que tampoco es tan difícil hombre Allá vamos, preparaos ¿Dónde vamos ahí adentro no? Uff... Luchando contra el enemigo Luchando contra el enemigo Luchando contra el enemigo El enemigo El enemigo eliminado Estoy refiriendo valles Descargando el área ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Marca! ¡Marca! ¡Suscríbete! A ver, la de esto. Necesito un cargador ligero ampliado, solo unos metros más y estaremos en el anillo, quedan 30 segundos. Joder, hemos ganado a todo el mundo aquí eh, si es que es superísimo Chol. 10 segundos para que se cierre el anillo, al menos está cerca. Aquí hay una jeringa. He localizado el siguiente anillo, confiad en vuestros mapas. El anillo se acerca, queda la mitad de los pelotones, ganaremos. El ki ese va por kill eh, yo creo. Tenemos que ir aquí. Atención, lanzando pack de supervivencia. Vayamos por ahí. Llega un pack de supervivencia. Y aquí hay un pack de supervivencia. Es un pack de supervivencia. Y aquí hay un pack de supervivencia. Hay un pack de supervivencia. Cuatro, ¿verdad. Y aquí hay un pack de supervivencia. Y aquí hay un pack de supervivencia, pero no hay un pack de supervivencia. hay un adversario por allí cargando cargando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha lanzado un pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Llega de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Llega de supervivencia. Llega de supervivencia. Vaya en posición. La valla está completa. Recargando mis escudos. Atención, anillo en movimiento. Atención, lanzando pack de supervivencia. No tenemos nada para cubrir. Ronda 4. Empieza la vuelta atrás de la gripe. Los dioses nos sonríen, estamos dentro del anillo Eliminado el último Por aquí hay un rival, recargando mis escudos Aquí hay un Evo Escudo, nivel 5 Gracias El enemigo está aquí Vaya colocada La valla está completa Escaneando el área Me están disparando Recargando mis escudos He detectado un enemigo Derribando el equipo, me disparo Aquí hay un amenazamiento Escaneando el área Escaneando el área Uff, eso me lo comí bien rico Veo a alguien Ronda 5 Empieza la cuenta atrás del anillo Me han dado Recargando mis escudos Recargando mis escudos Recargando mis escudos Escaneando el área Naturalidad Escucha el suelo Recargando mis escudos Pararé un momento Marcando los alrededores Me están disparando Recargando mis escudos Recargando mis escudos Atención, el anillo se está cerrando ¿Por favor? Aquí hay un motor Ya se está cerrando Recargando mis escudos Siete caminos Atención, el anillo Atención, el anillo Se está cerrando Por favor Variando mis escudos Un abrazo No lo hago Me está cerrando ¿Por favor? Recargando mis escudos Necesito El anillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!